La Administración Municipal de Cartago a través de la Secretaría de Educación realizó una jornada de integración dirigida a los directivos docentes, rectores y coordinadores de las diferentes instituciones educativas de la ciudad con el fin de resaltar su labor y reconocerles el trabajo que realizan por el bien de la educación en la ciudad. Por eso este espacio de reconocimiento donde exaltamos a quienes llevan 40, 30, 20 años vinculados a la educación en el municipio de Cartago es un reconocimiento merecido y lo hemos llevado a cabo mediante una jornada de recreación, una jornada de crecimiento también en temas pedagógicos, en temas de liderazgo y gerencia educativa. Durante el acto el Gobierno Municipal hizo una serie de reconocimientos a rectores, directivos y docentes que completan una larga trayectoria aportando a la educación de la ciudad desde diferentes posiciones. Como maestra de vocación es una oportunidad muy importante de reconocer los valores que cada uno de los directivos tiene y que desarrolla en sus instituciones. Es motivo de alegría poder realizar esta jornada tan importante que ha servido también para la integración entre los diferentes rectores de nuestros colegios de Cartago. Primero le debo dar gracias a Dios porque me ha mantenido y darle también las gracias a toda la ciudadanía de Cartago que ha creído en mi trabajo, que he escalado peldaño a peldaño cada vez y he disfrutado mucho de empezar desde docente y luego ahora como directiva docente. Soy directora de Núcleo desde hace más de 25 años y creo que he servido a la Secretaría de Educación y a toda la comunidad de Cartago. Los docentes destacaron la tecnología como uno de los cambios más importantes que ha sufrido la educación en los últimos años. Nosotros tenemos unos profesores especializados en las nuevas tecnologías que nos han brindado mucha ayuda en sacar adelante a estos jóvenes porque no solamente les enseñan juegos sino la matemática y muchas áreas que se ven mejor con la tecnología porque pueden conocer la actualidad del mundo. Finalmente agradecieron la exaltación de que fueron objeto y señalaron que es un incentivo más para continuar luchando por sacar adelante la educación en Cartago. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias como dije antes al señor alcalde que ha tenido tenemos mucho agradecimiento hacia él por este día y a la Secretaría de Educación. Sí, agradecer a la Administración Municipal que ha tenido en cuenta a todos los que llevamos más de 10 años para otorgarnos estas menciones y premios. Muchas gracias.